En los últimos cuatro meses, tres inspectores del área de oficialía mayor en Mazatlán han sido dados de baja tras investigarse denuncias realizadas por la ciudadanía, informó Rogelio Olivas Osuna. El oficial mayor dio a conocer que desde que asumió el cargo el pasado 21 de marzo, esos tres trabajadores fueron despedidos por distintas faltas. Uno de los casos fue por hostigamiento denunciado por un vendedor de playa. Sí nos llegó una denuncia en su momento, hostigamiento de uno de los inspectores nuestros, que ya se actuó, de hecho ese inspector ya no se encuentra laborando con nosotros, fue de los recortes que se hicieron ahora en el análisis, estamos hablando de que eso ya lleva alrededor de casi dos meses. Van tres inspectores dados de baja en el tiempo en que yo estoy, unos por denuncias hechas, otros por antecedentes que tenían de anterior a mi llegada que no se había actuado. El funcionario municipal pidió a la población que denuncien ante el órgano interno de control del ayuntamiento en caso de ser víctimas de hostigamiento y detectar alguna falta de parte de los inspectores. Que informen, que hagan la denuncia ante el órgano interno de control para que se siga el procedimiento como se debe de seguir. De hecho, así se hizo con este inspector. Vino el ciudadano a quejarse y le dije, bueno, yo te recibo la denuncia, pero tú ayúdame con una denuncia ante el órgano interno de control para que siga lo conducente. Y sí se hizo y se actuó conforme a lo que debe de ser. Por eso les digo a la ciudadanía, si ven algún mal actuar de algún inspector con toda la confianza pueden venir conmigo, con el subdirector de comercio o en su defecto también al órgano interno de control. Por otro lado, esa área está registrando un déficit de inspectores, que son quienes vigilan a los vendedores y comercio ambulante. Actualmente son 36 inspectores los que están activos, distribuidos en tres turnos, por lo que se está analizando la posible contratación de más elementos.